Chana tiene un novio que también es novio de su hermana Chana tiene un novio que también es novio de su hermana Chana no sabe nada de que su novio es novio de Juana Juana no sabe nada de que su novio es novio de Chana Chana tiene un novio que también es novio de su hermana Juana tiene un novio que también es novio de su hermana Juana tiene un novio que también es novio de su hermana Juana tiene un novio que también es novio de su hermana Chana no sabe nada de que su novio es novio de Juana Juana no sabe nada de que su novio es novio de Chana Juana no sabe nada de que su hermana Juana no sabe nada de que su hermana Juana no sabe nada de que su hermana Juanma y Chana no saben que el novio de una es novio de ambas El novio no sabe nada de que sus novias son dos hermanas Juanma y Chana no saben que el novio de una es novio de ambas El novio no sabe nada de que sus novias son dos hermanas Juanma y Chana no saben que el novio de una es novio de ambas Juanma y Chana no saben que el novio de una es novio de ambas El novio no sabe nada de que sus novios son dos hermanas Gracias.